Hola, hola mis amores, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba una base de maquillaje que al parecer tiene una cobertura bastante buena, así es que no se diga más y comencemos. Hoy chicas estaré poniendo a prueba esta base de maquillaje de la marca Neutrogena y es la Shine Control Makeup. Me encanta porque esta tiene un 20% de protector solar, así es que protege muy pero muy bien nuestra cara a la hora de aplicarnos esta base. Y la verdad que quedé así sumamente fascinadísima con el resultado. Y una de las cosas que más me fascina es el precio, pues la verdad es un precio bastante accesible y la verdad que esta base de maquillaje te da una cobertura bastante buena. Así es chicas, que si ustedes andan buscando una base de maquillaje que sea sumamente buena y con un precio accesible les recomiendo esta y se van a dar cuenta a la hora de que yo saco el producto. Primero voy a estar poniendo el primer de Too Faced, que en verdad es uno de mis favoritos, así es que este va a preparar mi cutis para después poner nuestra base de maquillaje. Y vamos a hacer un pequeño masajito. Desafortunadamente este producto no trae alguna bomba o algún específico para que puedas aplicarlo directamente en tu cara, sino que tienes que ponerlo en tu mano y luego ser aplicado en tu rostro. Wow, en realidad es muy espesa porque algunas bases que son líquidas pues salen inmediatamente y esta si se dan cuenta cuesta así como un poquito poder sacarla del recipiente en el cual esta viene. Prácticamente el producto está hablando por sí solo, eso me dice de que tiene una cobertura bastante buena porque la verdad que es un poquito espesa si se dan cuenta, pero a la hora de que la sacas no se ve así completamente dura. Esta base dice que es totalmente mate, pero como me encanta tener un poco de brillo en mi cara, lo voy a estar combinando con un iluminador de NYX y lo voy a estar poniendo así en forma de puntos en mi carita. Y lo que me encanta de esta base es que puede ser utilizada en cualquier tipo de piel. Yo lo voy a estar difuminando con una esponjita. Hay personas que le encanta difuminarlas con brochas, pero en lo personal yo prefiero así la esponjita. La verdad chicas que el Kutus me lo siento así bastante suave, me lo siento así bastante ligerito, no lo siento pesado, así como que llevas el montón de producto en tu cara, pero yo voy a estar poniendo otro poquito porque no me gusta tener imperfecciones en mi cara. Si tú quieres un look muy natural, pues nada más te aplicas una capa y ya tu carita se va a ver perfecta, porque si se dan cuenta se ve bastante lisita y a mí me encanta en lo personal llevarla así muy, muy bonita. Y es que se van a dar cuenta que a pesar de que me he puesto doble capa, no se nota absolutamente nada porque la Beauty Blender te absorbe bastante producto, así es que es por esa razón que yo he aplicado doble capa. Pero con una capa queda así perfectamente bien, si tú quieres difuminarla así nada más con tus deditos. ¿Qué les parece? La verdad que se ve bastante bonita. Este es mi tono que es el Natural Beige, que es en el tono número 20. Pude oler esta base y la verdad que tiene un aroma así bastante agradable y sumamente suavecito. Es que la verdad tengo unas ojeras así sumamente grandes, así es que me voy a estar poniendo nada más un poquitito más de base. Es que como les digo, la Beauty Blender absorbe muchísimo producto. Pero si tú nada más quieres ponerte nada más un poco, aplícalo y difumínalo con tus deditos. Y hoy voy a estar poniendo un poco de corrector porque como les digo, tengo unas ojeras bastante profundas. Y pues me encanta que mi carita se vea así de un solo tono. Chicas, la verdad que he probado una base muchísimo más cara que esta y definitivamente yo me quedo con esta. Ya que siento que le da un aspecto mucho más saludable a mi rostro. Y por supuesto, no puedo dejar de contornearme mi cara porque en verdad siento que al contornear tu rostro le da un aspecto mucho más bonito. Y se ve así como tu cara un poco más delgada, tu nariz, su frente y el efecto en verdad es fascinante. Y ya casi. Para finalizar, chicas, obviamente vamos a sellar nuestra base de maquillaje y yo voy a estar utilizando estos polvos de MAC. Yo lo aplico con mi brochita preferida que la verdad que me encanta porque no deja así como parchas en tu carita y queda así sumamente lisita. Y este es el resultado de nuestra base de maquillaje. Este maquillaje, chicas, se lo realicé en el canal, se lo voy a dejar en la parte de abajo. Fue hecho porque hice una reseña de la paleta de Yuda Beauty que es la paleta de Rose Gold. La verdad es que quedé así sumamente fascinadísima. Y si ustedes se perdieron ese videíto, se lo voy a dejar en la parte de abajo como les digo. La verdad es que este maquillaje fue muy fácil de realizar. Pero, chicas, en verdad esta base de maquillaje me dejó así sumamente impresionada. Espero les haya gustado, les haya sido muy, muy útil y por favor no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo videíto. Cuídense.